Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias nos lleva hasta la localidad de Stroeder, ya que allí ocurrió un siniestro vial, donde en horas del mediodía, en el ingreso a la localidad de Stroeder, un conductor perdió el control de su camioneta y terminó su marcha dentro de un monte. Las personas que estaban en el lugar indicaron que el episodio fue protagonizado por un hombre con domicilio en Viedma, quien se movilizaba en un rodado marca Toyota. Señalaron que el rodado transitaba por el acceso y al llegar a la calle Islas Malvinas, donde se dobla a la izquierda para acceder a la zona urbana, por causas que se tratan de establecer, siguió de largo y luego de recorrer varios metros por una calle de tierra, salió disparado hacia el sector conocido como el monte de los Baltierra. Yo iba saliendo y vi pasar la camioneta para el lado del monte, hice unos metros y me volví porque me di cuenta, por la velocidad que la cruzó, que algo raro pasaba. Fui hasta el monte, tuve que caminar como 150 metros para llegar a donde estaba parada, explicó a un vecino que pasaba por el lugar. También dijo que descendió del vehículo por sus propios medios la persona que conducía la camioneta y en principio no presentaba lesiones de consideración, aunque fue trasladado preventivamente al centro de salud Luis Urizar. No sabemos qué le pasó, por ahí se durmió o sufrió un desmayo y como la camioneta es automática puede haber derivado en lo que ocurrió, explicaron quienes trabajaron en el lugar, que fueron personal del cuerpo de los voluntarios de la localidad de Estroeder, salud y la policía comunal. Repito, esto ocurrió allí en el acceso a la localidad de Estroeder, en un hecho que algunos calificaron como insólito. Pero bueno, puede ocurrir que quien vaya conduciendo un vehículo tenga alguna circunstancia de salud o alguna otra cuestión, puede ser también un elemento mecánico, que haya terminado en esta situación. Bueno, compartí el video, dale me gusta, suscríbete a Mapuchito Noticias.